Bien, vamos a pasar a otro tema y es que en el tema que ha sido la discordia entre varios sectores es el pago del bono del tesoro, así que le damos más detalles al respecto. El uso de los recursos de acuerdo al proyecto de decreto es para inversión. De esta forma el vicepresidente del Banco de Guatemala advierte que sería ilegal utilizar los bonos para pagar deudas como pretende el organismo ejecutivo. Por el contrario ratifica que los 3.500 millones de quetzales dictaminados por Junta Monetaria son para inversiones nuevas como lo establece el decreto. Con relación al uso de los recursos corresponderá a los órganos de fiscalización velar porque sea cumplido con los requerimientos que la ley establece. Y es que la economía del país podría estar en riesgo si los diputados aprueban dichos bonos y préstamos que en total superan los 7.000 millones de quetzales, incrementando el déficit nacional. A fin de mantener el déficit del 2.2%, esos ajustes corresponden exclusivamente al Ministerio de Finanzas, es decir, pueden ser ajustes en cierto tipo de gastos. Con más dudas que respuestas, diputados admiten que se debería posponer este tema, pues reconocen que el oficialismo podría aprovecharse. Habría necesidad de un reajuste y en ese reajuste tenemos nosotros realmente el miedo, ¿verdad? Dejar en manos del Ejecutivo los reajustes porque con ese mismo reajuste podrían pagar las deudas y estuviéramos cayendo a lo mismo. Tampoco se tiene claro a quién habría que pagar o cuánto pagar. El Ministerio de Comunicaciones que dice que todo es para deuda. Otra cosa dice el presidente, el vicepresidente del Van Guad que todo es para inversión. Otra cosa dice el presidente de la República que la mitad es para inversión y la mitad es para deuda. Y es que de existir las aprobaciones millonarias habría necesidad de reajustar el presupuesto nacional, lo que podría incluir recortes a ministerios y programas.